¡El club va a... Suscríbete, que no te cuesta nada Y dale me gusta, que es gratis Muy buenas amigos jurés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo primero con la actualidad del Barcelona El club pone una cláusula para evitar el caso Neuer Vamos a por ello Pues bien, la cláusula que pone el Barça para evitar un caso Neuer El portero del Bayern sufrió una grave lesión de rodillas guiando Y se perdió casi toda la temporada pasada Hace poco que los jugadores ya no tienen permitido jugar a pádel Y hay muchas otras actividades prohibidas Neuer sufrió una lesión gravísima en diciembre de 2022 Tan grave que a día de hoy todavía no ha reaparecido Hasta aquí todo más o menos normal Otro portero top como Thibaut Courtois lesionado de gravedad El escándalo vino porque el arquero internacional alemán Se lo hizo esquiando Una práctica peligrosísima para compaginar con el fútbol profesional El Bayern se quedaba sin uno de sus pilares Y primer capitán de golpe y porrazo Por algo totalmente ajeno al día a día del equipo El caso es que el Bayern no introduce dentro de los contratos Ninguna cláusula respecto a no realizar ciertas prácticas ajenas al fútbol Deja un poco más al juicio de los futbolistas Y su responsabilidad A mi me parece un error lo del Bayern Esto se tiene que meter en el contrato del jugador Antes del jugador firme cualquier contrato Un equipo le tienen que poner estas cláusulas Para que no practique deportes de riesgo Actividades lícitas En Clave Barça el club introduce desde hace tiempo Una cláusula en los contratos Por los que los futbolistas no pueden realizar Ni deportes de riesgo Ni andar con ciertos medios de transporte Por ejemplo No pueden ir en moto Ni usar la bicicleta Otra cosa es que lo hagan y el club lo pase por alto Como sucedió en su momento con Gerard Piqué Todos recordamos esa vergüenza Vamos, lo que hacía Piqué es algo totalmente vergonzoso Ni esquí Ni paracaidismo Ni actividades acuáticas Motos de agua Kaisurf, windsurf, etc. Ni deportes que pueden implicar Un mínimo de riesgo de lesión La última Como explicamos aquí también Ha sido el pádel Deporte que suelen practicar los jugadores En vacaciones y de forma Lúdica También está prohibido Pues el pádel también Lo acaba de prohibir el Barcelona Los jugadores de Barcelona No pueden practicar el pádel Mientras y cuando sean jugadores del Barça Para todas las secciones profesionales Es algo que afecta también A los jugadores del Barça Atlético Es decir, no solamente los jugadores del primer equipo Sino también el filial No pueden practicar estos deportes Mientras que sean jugadores del Barça También lo tienen especificado en el contrato Aunque te gusten las motos Como sucede en muchos casos Tan solo pueden mirarlas O coleccionarlas Igual con el resto de secciones profesionales Baloncesto Balonmano O fútbol Sala Dicho esto Hay que añadir Que es una práctica habitual En los clubes de fútbol profesionales En primera Segunda o incluso en primera federación Muchos lo incluyen en el contrato Aunque sean sueldos Mucho más terrenales De esta forma el club Se cubre las espaldas Por si el jugador se lesiona Realizando Actividades Ilícitas Y las sanciones son justificadas No es algo nuevo Viene de tiempo atrás Pero si que han ido Añadiendo algunas actividades Con el paso del tiempo Aquí donde se nota El gran cambio del Barcelona Aquí donde se nota Que con San Laporta El Barça se ha vuelto Un club serio Volvió a ser un club serio Como antes No como en la época de Bartomeu Que los jugadores tenían barra libre Recordáis la vergüenza de Piqué Que venía con la bici A 80 kilómetros por hora Peligroso no lo segundo Con el sueldazo que cobraba en el Barcelona Hacía windsurf con Shakira Deporte peligroso no lo siguiente Barra libre Pero ahora mismo con Laporta Han cambiado las cosas Como estáis viendo Tonterías las justas con Laporta Y es más que normal Y más que lógico Vamos a ver Tú te estás cobrando un pastizal 7, 8, 10, 15 millones de euros al año Eres un privilegiado Te pago un pastizal Me vienes a asquillar como Neuer O vienes a jugar Yo que sé Al paracaidismo ¿De qué vas tío? Esto no puede ser Porque en el caso Que te lesiones Como en el caso del portero alemán Quien la come soy yo O sea encima Que el error es tuyo De practicar deportes De riesgo Y te lesionas Encima de perder yo A nivel deportivo Pierdo un gran jugador Encima que te tengo que pagar Todo el sueldo Por contrato Pero con este nuevo contrato Que O esta nueva regla mejor dicho Que ya introduce en Barcelona Todos los contratos Que firman los nuevos jugadores Se acaban las tonterías Y es lo más justo Otra noticia de actualidad Del Barcelona La joya alemana del Barça Noah Dravic Ha debutado Con el primer equipo El centrocampista Y atacante alemán Ha jugado a las órdenes De Xavi Hernández En el amistoso Contra el filial azulgrana Disputado este jueves En la ciudad deportiva De Joan Gamper Noah Dravic Ha dejado Muy buenas sensaciones Y va a ser convocado En los próximos partidos Que tiene el Barcelona Con el primer equipo Y ahora vamos Con el temazo principal Messi sigue entrenando Con la selección Albiceleste Hoy ha entrenado Con normalidad Y mañana Tiene todas las papeletas De jugar Contra Paraguay Los partidos Eliminatoria Para el Mundial 2026 Eso sí Messi Seguramente lo hará A partir del segundo tiempo También referente La selección Albiceleste Scaloni Tiene una duda Y quién va a jugar De 9 Mariana Contra Paraguay O Lautaro Martínez O la araña Álvarez Los dos Están en un gran Estado de forma Pero volviendo A Messi Sigue los rumores Sonando cada vez Más fuertes Para su vuelta A Barcelona A partir del mes De enero Del próximo año 2024 Eso sí Cedido Atención a esta noticia Bomba de última hora Una fuente deportiva Muy importante Acaba de informar Que Messi Pone a la puerta Esta condición Para jugar En el Barcelona Cedido El próximo mes De enero Y es la siguiente Atención Inaugurar El nuevo Camp Nou A finales Del 2024 Obviamente La puerta Ha aceptado Encantado Esta condición De Messi Pero también Se tiene que ajustar El tema Del fair play Financiero Para que finalmente Messi Pueda volver Al club De sus amores A partir Del 1 de enero 2024 Estaremos atentos A los acontecimientos Esta ha sido Mi grandísima noticia De hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo Vamos